Ojalá fuera tan fácil. Vamos con más información. 6 y 33. El Perú registra un aumento del 18% en la compra de armas de fuego para defensa personal. Y esto, bueno, debido a la delincuencia, según un informe de la Cámara de Comercio de Lima. Una nueva cifra pone en evidencia la preocupación de la ciudadanía frente al avance de la delincuencia. El incremento es de un 18% comparado con el mismo periodo del año anterior. Y lo que nosotros estimamos es que la razón principal para el incremento en la demanda de armas es el incremento en la sensación de inseguridad. La Comisión de Seguridad de la Cámara de Comercio de Lima reveló que los peruanos gastaron un millón 470 mil dólares en armas de fuego en el primer semestre del 2024. A pistolas semiautomáticas y revólveres, ¿no? La gran mayoría son pistolas semiautomáticas. Sin embargo, las licencias para portarlas aún no se han emitido, por lo que las armas permanecen en los almacenes autorizados. La Zucamex señala que están siendo más rigurosos en la emisión de los permisos. Así, haciendo una comparación del primer semestre del año 2023, que fue más o menos algo de 22.500 armas, licencias para armas de fuego, este año en ese semestre se ha reducido prácticamente a 18.300. Además, se viene reduciendo la compra de armamento no letal. La venta del gas pimienta bajó en un 60%. Algunas personas pueden considerar que no cumple la función defensiva ante un asalto cuando tienes a alguien que va a asaltarte, robarte con una pistola. Entonces, algunas personas se están cambiando de medio de defensa. Parte de la ciudadanía habría decidido hacerle frente a Lampa con armas letales. La semana pasada, un técnico de la Marina de Guerra abatió a un delincuente e hirió a su cómplice durante un robo que se produjo en un restaurante en Carabahillo. La tenencia de armas implica responsabilidad. El tener un arma implica que la persona que la tenga sepa muy bien lo que tienen en las manos. La Cámara de Comercio de Lima exhortó al gobierno a que cumpla con sus funciones de brindar seguridad y tranquilidad a la población para evitar que las personas empiecen a tomar la justicia por sus manos. Y eso también llevará a nuevos problemas de violencia.